Como cada año, el pasado 8 de septiembre conmemoramos el Día Internacional del Periodista, una buena ocasión para reconocer su necesaria contribución a la consolidación diaria de nuestra democracia. Los periodistas a través de su labor contribuyen no solo a una sociedad más informada, sino también a generar conciencia sobre los grandes, los graves problemas que enfrentamos, a visibilizar a minorías, pero también al combate a la corrupción. Y en este sentido y a propósito del contexto en el que nos encontramos, no quisiera dejar de poner sobre la mesa la importancia que tiene el derecho de acceso a la información para el ejercicio del noble oficio del periodismo. Consagrado en nuestro artículo sexto constitucional y fruto de la movilización ciudadana, el derecho de acceso a la información resulta un instrumento valioso para la sociedad. ¿Por qué? Porque genera condiciones para el ejercicio de otros derechos humanos, pero también es una herramienta necesaria y vital para el ejercicio del periodismo en nuestro país. En estas poco más de dos décadas, desde la publicación de la primera ley de transparencia en nuestro país, me atrevería a decir que el periodismo como lo conocemos en la actualidad no sería el mismo sin el impacto que han tenido los mecanismos que posibilitan el ejercicio de este derecho. El poder, por su propia naturaleza, siempre intentará limitar el acceso a la información cuya difusión pueda resultarle en un impacto negativo. En este sentido, el derecho de acceso a la información como herramienta aliada del periodismo resulta fundamental. Casos emblemáticos de corrupción como la Casa Blanca, Odebrecht o la Estafa Maestra se han conocido en gran medida gracias a esta mancuerna virtuosa. Y por ello, considerando el escenario crítico en el que se encuentra este derecho y reconociendo la alarmante situación para el periodismo en México, donde de acuerdo con datos de la Organización de Reporteros Sin Frontera, del año 2000 a la fecha han sido asesinados 153 periodistas, hoy más que nunca nos toca refrendar el compromiso con la defensa irrestricta del periodismo libre, pero también con el derecho de acceso a la información. La democracia muere en la oscuridad, es el lema del reconocido periódico estadounidense The Washington Post y creo que es una frase que nos recuerda la importancia que tiene el ejercicio periodístico en las sociedades democráticas, pero también la importancia de contar con un andamiaje sólido en materia de acceso a la información pública. Por ello, desde cualquier trinchera y bajo cualquier contexto, nos toca defender al periodismo y al acceso a la información como elementos indispensables de nuestra democracia. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.